Esto es lo más tóxico que hay, pero lo vamos a observar igual. Esto es re tóxico. Creo que mató a la gente de un cromano. Vamos a tomar igual, aquí, ¿sí? No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿sabes los años que este diccionario la abuela lo buscábamos con la abuela o sea cuando buscamos una palabra buscábamos acá es un diccionario armado de fascículos de clarín mirá todos los fascículos y no está tan mal todavía alguna hoja me va a guardar creo que la abuela lo mandó a encuadernar acercate esto es solo historia muy grande este manuel nos lo regaló Juanjo cuando teníamos 8 años está sano pero ya está ya terminó esta época y esto era mío del profesorado hace poco lo voy a quemar a la mierda porque es primero que yo la probé la matriz y segundo que ya me caí la puta la probé ya no ya no ya no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.